La vida de la familia Amador de la Rosa no volvió a ser igual desde que les fue asesinado de manera violenta a uno de sus seres más queridos, John Jairo, un joven de 19 años de edad, quien en su momento se dedicaba al transporte informal para pagar sus estudios. Pero aquí lo que ha transcurrido durante los siete años que ya tiene mi hijo desaparecido y fallecido, ha sido inoperancia por parte de la Fiscalía de Estructura y Apoyo, que ya él tiene conocimiento de quiénes son los autores intelectuales que pagaron para cometer todos estos delitos en Barranca Bermeja. Él fue una de las víctimas de Luis Gregorio Ramírez Maestre, más conocido como el monstruo de Tenerife, un asesino en serie que fue capturado después de una intensa investigación y a que se les indican más de 20 homicidios. Hoy, después de siete años de este atroz crimen, su familia sigue pidiendo justicia y se agiliza su proceso. Yo le pasé derecho de petición a la Defensoría del Pueblo en cabeza del doctor Eduardo Mojica, nunca me contestó, le pasé al personero, tampoco me contestó, los otros entes como Procuraduría, la Fiscalía, el Matalena Medio, y eso lo que han hecho es desviar, eso lo han desviado todos y han hecho que todo quede callado. Este hecho no solo conmocionó a Barranca Bermeja, sino a todo un país, por la manera como eran asesinados los transportadores informales. Luis Gregorio Ramírez Maestre aceptó su responsabilidad en la tortura y posterior asesinato del joven mototaxista, en hechos registrados un 20 de mayo de 2012 en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Hoy la familia sigue esperando justicia y verdad.